vale ya deberíamos estar en directo vamos a esperar como siempre a vernos correctamente y ahí está ya me veo buenas tardes gente qué tal estáis estoy un poco resfriado desde ayer desde el intento de ayer de hacer este mismo streaming así que si veis un poco así que estornudo estoy así un poco como quillo es por eso vale pero buenas tardes a ver vamos a intentar por fin hacer este directo ya que ayer pues nos jodió bastante que estaban los servidores caídos de este juego y bueno estoy jugando un poquito pero al final fue imposible seguir streameando y seguir jugando y como ya os avise ayer pues pasamos a hoy el directo vale así que buenas a todos por aquí hay gente miguel ángel carlos martínez saban gemel agustín cancino buenas a todos buenas a todos bueno se hasta el creo que está bien puesto el luz lo dejamos por aquí y voy a dar paso a la pantalla y como como dice ya el título del streaming y dice todo vamos a valdes boys vale solamente que en vez de como al otro día que empezamos en este en esta casa y recorrimos esta pata para escalar por aquí por aquí pues directamente vamos a salir en la tienda de campaña vale para ahorrarnos tiempo y a lo mejor pues ir a otros y después y poner más zonas de escalada para para ir a otras zonas vale este mapa es un mapa alpino y lo que vamos nos interesa sobre todo es ir por ibices alpino vale dependiendo como vayamos de tiempo y de lo que nos encontremos en streaming y todo esto pues a lo mejor bajamos a la zona del río a buscar hay aquí animales hay huesos os pardos hay ciervos rojos hay corzos zorros y demás ya escalamos ayer ya escalamos ayer y nos caímos así que si te da la mañana y vamos iniciando partida para ir ahorrando tiempo esperemos que hoy no nos troleen eh esperemos que no nos troleen e iremos con el loadout de ayer ya lo tenemos todos todos los que estamos haciendo ayer pues ya lo tenemos hecho lo repasaremos para enseñaros lo y si esto bueno tanto si lo estáis viendo en directo como si lo estáis viendo resubido lo que se os diría es que si tenéis ideas o tal por ejemplo oferes pues mira puedes ir a tal reserva y pues intenta usar este arma e intenta por ejemplo yo que se tal reserva vete a buscar jabalíes con tal arma o ideas vale las podéis lanzar en los comentarios obviamente en directo esos comentarios se pierden a la hora de subirse en directo pero si lo volvéis a ver una vez resubido o si lo estáis viendo ya resubido por primera vez pues os podéis dejar los comentarios para para que yo los vea y no me olvide de ellos vale así que como como había dicho ayer pues vamos con el 300 de cerrojo un 7 milímetros de cerrojo y cargador una pistola que parece el pistola de 22 no se si le podemos poner yo no me acuerdo si le podemos poner mira mira de donde está la mira de pistola es esta si le podemos poner pues le ponemos mira eh ya hemos munición nos queda esto que no se nos dejará cogerlo porque no se cuanto ocupará holy shit esto lo dejamos y esto lo dejamos y malo será que con un 25% de espacio no nos deje cogerlo malo será buenas Javi buenas compañero el ucraniano ruso ya no me acuerdo actualizará un juego si salió una actualización pequeña supongo que será algo relacionado con el día de acción de gracias que creo que soy en Estados Unidos y bueno es Alberto Moreno así que la ropa ya hemos la básica o sea la sneaky 3D alpine y listo nos toca subir todavía un trocito más vale nos toca subir este último trozo para llegar arriba recoger el trípode que nos olvidamos y vamos a recargar las armas y vamos a recargar las armas pero hace un momento vale 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 tenemos que ir en esa dirección de ahí vale esta pistola del 22 así es muy troll es más grande la puta mina que la puta pistola podrías jugar a las competiciones de online las competiciones de online no son partidas online vale es directamente tú la aceptas y tú entras en tu partida ya sea online o no bueno creo que hay algunas que sí que son exclusivamente multijugador pero no voy a entrar en partidas con desconocidos y listo y no no voy a hacer eso hoy ya tengo un planning y hoy no lo voy a hacer ni no creo que lo haga otro día porque sinceramente en un streaming no puedes hacer nada de eso es muchas veces es suerte o son demasiadas horas para intentar ganar una de esas competiciones tenemos que escalar ahí arriba creo vale vamos a dar una idea allá arriba buenas roquibreca la primera competición online es eso no sé si las van actualizando antes eran siempre las mismas sabes y es lo que siempre os dije que os servía para ganar puntos y no tener que comprarlo pero tienes que dedicarle muchísimas horas si no es bastante bastante complicado porque ya puede haber hay que ir con un juego por aquí ya podemos tener compañeros buenas Rafael Oliver buenas tardes buenas tardes buenas tardes Tenemos uno arriba, a la derecha. Según subimos, arriba a la derecha. ¿Qué cojones? Ahí. Tenemos uno ahí, ¿eh? Vamos a subir el nivel de tracking. Está mucho más arriba. Tenemos que escalar, y una vez que escalemos, a la derecha, a una distancia, ¿vale? Va a estar. ¿Qué? Cabrón, mira dónde está metido, ¿eh? Buenas, Franco Bravo. Buenas tardes. Y lo peor es que me he metido yo mal en esto. Ahí. Buah, como se nota el cambio de luz, como moleste. O sea, llevamos las gafas. Las vamos a quitar para ver un poquito mejor, ¿vale? Vamos a escalar el último trocito. Por desgracia, aquí no nos dio tiempo a llegar antes de ayer, antes de que se cayera en los servidores. Vamos a escalar este último trocito, que es cortito. Malo será no poder llegar arriba. Como decimos aquí en Galicia, malo será. Le dito el rato a la A. O sea, para... Y fue imposible. Es que a veces... Tienes que ir dándole meter a hacer W a la A y a la D para mantener centrado el equilibrio, ¿no? Vale, ya estamos en la parte de arriba de todo. A partir de aquí... ¡Mucho! Y es que además, los íbices van a estar muchas veces aquí por las laderas. Ya lo veréis. Muchísimas veces van a estar por aquí. Y hay sitios donde van a estar que va a ser imposible cobrarlos si los matamos. Lo cual es una putada muy grande. Así que hay que tener mucho cuidado también a donde le disparamos. Buenas, Albertone. ¿Qué tal? Vale, sí, esto está bien. Vale. Hay que tener mucho, mucho cuidado a donde disparamos. Si queremos cobrar la pieza. Despacito, por cierto, esa piedra de forma más rara tiene, ¿no? ¿Lo veis? ¿What? Tiene de forma más rara, tío. Porque aquí también hay muchas perdizas. Por eso trajimos la pistolita, ¿vale? Aquí la gracia es encontrar una posición elevada. O sea, yo digo que este juego es más lento que el de Hunter the Call of Wild. Más realista. Y más difícil. También mucho más satisfactorio, ¿vale? Sí, algunos animales pueden ser cazados sin licencia, pero van rotando cada semana. Hay tres que son siempre conejo. Yo no me acuerdo, un ciervo, mula, creo que hembra. Y otro más, creo, no me acuerdo. Creo que eran dos o tres. Y después cada semana hay dos, tres especies que van rotando. No hace falta tener la membresía. O sea, la licencia para poder cazarlos. No, José Ángel, estoy jugando en single player. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Por favor. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Fallamos Creo Creo que fallamos Creo que fallamos Aquí a veces se buguean Porque si os fijáis, corretear por estas montañas ¿Sabes? Es un poco complicado hacerlo en un videojuego Este le puso un zoom muy grande Puso una mira muy bestia ¿O le conseguiremos dar? ¿Le habremos dado? No lo veo, eh No lo veo ¿Le habremos dado? Hunting Simulator Si más queréis que juego con el Hunting Simulator Ya prácticamente Hicimos diversos streamings y ya no También bajó mucho el apoyo Yo siempre lo digo Baja los apoyos en un streaming Y yo no tengo tiempo de estar streameando Todo lo que Me gustaría El streaming, ese juego Pues lo aparco hasta que me apetezca a mí Buenas chapis ¿Le habremos dado o no? Le dimos, le dimos justo aquí Era un muy buen match Lo seguimos, eh Sí, le hemos dado Le hemos dado un tiro Creo que le hemos dado en la columna Probablemente Oh, yeah Aquí está, hombre Le dimos en la columna Nah, no es No es tan muy macho como parecía Pero oye, empezamos el streaming fuerte, eh ¿A dónde le dimos el tiro? Se lo dimos en la columna, creo, ¿no? Mira, en el cuello ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? Se lo dimos Se lo dimos en el cuello Es la única zona que podíamos apuntar, la verdad 225 Oye, es bastante buen match No sé en cuánto está No sé en cuánto está El récord De puntuación Jabalí, corzo, sopardo, zorro 286 Oye Está Está bastante Está bastante bien Es más, mira El mejor que tenía yo Era de 167 Y este de 225 O sea Para encontrarnos con un macho excepcional Tendríamos que irnos A una puntuación de 280 ¿Vale? Para entrar dentro de los 30 mejores Del juego 280 Va a ser prácticamente Imposible ¿Vale? Pero Puede ser El que más me gusta es este Javi En verdad El más completo Y buenas Gato Y buenas Guido Me das 500 Para pillar señores de pago No hay códigos Creo O sea No es Me das No te voy a hacer un ingreso De dinero ¿Sabes? Me das Mucho morro Algunos La madre que os parió Vamos a buscar El trípode Que lo dejamos por ahí Dios Me equivoco Siempre los controllers Mezclo los dos Los diferentes juegos Y demás No sé si sigue estando La opción Antes había unas Como unas encuestas Antiguamente No sé si siguen estando Y si las ibas completando Y demás Te iban dando puntos Yo Este rifle Este Lo saqué en oferta Así ¿Vale? Mediante Mediante el sistema De las encuestas No sé si sigue estando Esa opción o no Me sacara como Más de 500 ms Y lo pillara en oferta Este Sí Este juego solo está para PC El Call of the Wild Está para consolas también Buenas Cazaspain Sí Acabamos de abatir Un buen ejemplar Un macho De 225 puntos El mejor ejemplar Que ha abatido Hasta ahora Y lo acabamos de abatir Ahora mismito Fue la esparación de gracia Lo sé Lo sé Pero Supongo que será Porque no tiene No tendrás José Ángeles No tendrás No tienes licencia ¿No? O sea no tienes Membresía Porque con la membresía Te dan El reclamo de pavo Juraría Juraría Esta mira es una bestialidad Esto tenemos que estar tumbados O si no Nos comemos los mocos Vale Vamos a buscar Donde tengo El tripote ¿Donde lo tengo? Lo hemos dejado aquí Tío ¿En serio ¿Cómo hemos podido Encontrar Pobres desgraciados Ahí? Tío ¿A qué parece un animal Metido dentro de eso? Esta zona me encanta Personalmente me parece preciosa Sí El Call of War Está para Xbox Y PS4 ¿Gadrell? Siempre Este es el directo Siempre Por aquí A la noche Tenemos DayZ Por Twitch Como es habitual Los jueves Estamos escuchando No sé si escucháis Las Las perdices Volar Tenemos que buscar Más cerca Porque esa distancia Ya no renderiza Ya no renderiza Los animales Ah Los señuelos De pavo Vale 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 Ya te entendí No sé por qué En mi cabeza Sonaba el reclamo No sé por qué Vale Esta es una putada Ver Ver los índices Este He escuchado pasos No, no Vale No se ve Si entramos Conseguimos el macho ese Y no vemos No veo así Movimiento Ni por las laderas Ni nada Qué raro Qué raro Vamos a ver Después se posicionó De este lado Para ver Aquella heladera Tenemos que ir por el trípode Pues vamos a subir No he escuchado ruido ¿Dónde está? Vale Enfrente ¿Dónde? Puede estar arriba Yo no veo nada Joder Me equivoco siempre Me equivoco siempre Allí está Es una hembra Es una hembra Es una hembra Lo hemos perdido Lo hemos perdido En serio Este mapa me parece Una currada Una precisidad de mapa Muy Muy grande Mira que lleva tiempo Que ha salido Hace tiempo que ha salido Este mapa Ahí está Vamos a revisar Una zona Que no quede Ninguna otra pieza Que podamos asustar Que sea mejor No veo nada La verdad Sí Solo vemos Ese de ahí Vuelve para atrás Muerte Abate No le doy Al Fortnite Que hace Spain Gracias Pablo Por ser un taso Majo Muchísimas gracias Bueno A ti también Gente No tengo tiempo A jugar Fuera de streamings Lo tengo explicado Muchas veces Yo no es por ser Borde Ni por nada De eso no tengo tiempo Lo siento Lo siento mucho Pero yo estudio Trabajo Y al mismo tiempo Por hobby Hago esto No tengo tiempo Y voy mucho A mi bola Voy mucho A mi bola Y Y eso No tengo No tengo tiempo Para estar Eh Párate Otra Es el mismo No lo hemos abatido O que No sé Es otro Un tiro Un tiro muy trasero Y aún así 7 milímetros Hace Aquí Vendría El 6,5 milímetros También vendría Muy, muy, muy Muy, muy Muy bien Pero no lo tenemos ¿Otro más? ¿What? ¿Cuántas hembras Han bajado? ¿Lo habéis visto, no? Como yo Que son diferentes O me lo No sé, no sé Muy raro todo ¿What? Vamos a esperar Por aquí Tiene que aparecer Lo bueno que Cuando bajan Bajan muy despacito Porque si no Se la Se la pega Muy duramente Creo que lo hemos visto Mirada Otra más Hostia Que lo tengo sin recargar Vaya Buja ahí, ¿no? Cuando vas a recargar Con la mira apuntada ¿Cuántas hembras Había ahí? Esto me viene muy bien ¿Cómo correr? Esto me viene muy bien Para subir nivel Gente con ellos ¿Ves? He subido nivel Con el volatio Y hemos subido Solamente ahora Me viene muy bien Cobrar estas presas Para subir Skills Aquí Las skills Al contrario Que en el otro No es por experiencia Es Cuanto más Siga rastros De ciertos animales Cuanto más Uses ciertas armas Aumentas tus habilidades A la hora de Seguir rastros De esos animales En específico Y al usar Esas armas En específico O sea Es más Difícil También ¿Vale? Gracias Tuvimos a suerte Vamos a correr Y vamos a buscar Encima resbala ¿Sabéis? Y a ver Si encontramos Todos No sé cuántos Podemos haber abatido Uno está aquí 82 metros Columna Columna Odio esto De la taxidermia Fuera de aquí Que hay otro Creo O no Sí 175 metros Este fue uno de los que le dimos Vamos con el 7 milímetros Listo Franco bravo Tenemos Matar Estes En específico Y ahora A ver ¿Qué cojones Encuentra? Mira Ahí hay otro Y ahí hay otro O sea Ya hay cuatro Y nadie Nadie los contó ¿No? Cuántos fueron Nadie contó Cuántos fueron Aquí Pero esto viene muy bien Para subir niveles De experiencia Con 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 Y por aquí Tiene que estar El otro Que está Aquí Oh Dem Cuatro Van ya ¿Fueron cuatro O fue alguno más? ¿Cuántos crees que fueron? Buenas Pablo Orellana Para streamings Está mi canal de Twitch Que es donde suelo hacer Casi todos los días Streamings Y voy variando Dependiendo de la época Creo que fueron esos ¿No? No veo más Bueno vamos a avanzar Hacia el trípode Para recuperarlo Y tal Joder en un momento La madre del cordero Nunca me pasó eso Ni con hembras aquí Ni pueden imaginaros Que fueran dos machos O así Yo ya Estaría contentísimo Pero hace O sea La primera vez que me he pasado Esto como dices Alpinos Madre Muy hermoso Buenas cosechas ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias David Fueron cuatro Pues Cuatro están cobrados Entonces Simplemente hacer esto Y seguir un rastro Aumenta tu experiencia A la hora de subir De buscar rastros De esta especie En concreto ¿Vale? Como aquí tenemos ¿Ves? Perdices navales ¿No? Le llaman naval Nival Dime decir navales Perdices nival La perdices nival Es Yo no estoy De puta idea Hay unas perdices Que eran O aquí por lo menos En España Que no se conocen Como perdices pardas Esas no son ¿No? O son Es que yo en perdices Ni fue nival ¿Por qué dije naval? ¿Y las nivales? ¿Cómo son? Vamos a ver si vemos alguna Si vemos alguna Y demás Vamos Vamos por el trípode Pero José Ángeles A ver O sea Yo puedo comprar MS Sinceramente Vale Eh Amigos Esta gente que tengo Hace un montón de tiempo Eh Yo no puedo dar MS O sea Yo no puedo ¿A quién se os puede regalar MS? No puedo regalar puntos Ni hay tarjetas Para decir Compro una tarjeta ¿Sabes? Compro MS Pero los compro Para mí Vale No los puedo comprar Como regalo O por menos Cuando renové Ahora la suscripción Estuve mirando Y no vi nada Entonces ¿Sabes? Y dinero no te voy a dar Porque yo te pido dinero a ti No te pido dinero No Ya está Joder ¿Estoy pidiendo donaciones por aquí? ¿O estoy pidiendo donaciones? ¿Estoy pidiendo algo? Pues tampoco me lo pidáis a mí Joder Y hago sorteos de juegos Hago sorteos todos los meses Un montón de veces Creo que yo con eso ya me porto bastante bien Es que me da hasta no sé qué No sé Pero bueno Gracias por el luz de todas formas Sí, pero ¿cómo es estéticamente? Me refiero a eso, ¿sabes? Porque por ejemplo en mi zona Sé que hay una perdiz En la zona de montaña Que es diferente A la perdiz roja Y juraría que le va Es que no sé si buscarlo Pero ¿Ves? La perdiz pardilla Esta no es la roja Esta es otra diferente Yo lo había escuchado como perdiz parda Y le llaman pardilla Y en Anibal La Anibal es blanca ¿No? Vale O casi toda blanca En algunos casos Ok ¿No? Gracias. Vale. Listo, recogido esto. Oye, pues llevamos 5, ¿no? Vamos a cambiar de zona. A ver dónde podemos movernos. Se han dado esto. Podemos movernos. Ajá. Buenas, Martín Granados. Bienvenido. Gracias, Manglar, por el lutazo. Vamos... Vamos a subir. ¡Eh! ¡Mira dónde está! Hostia, estas perdices... Joder, como planea, ¿no? ¿Y sigue? ¿What? Joder. Vale que haya mucho desnivel, pero menuda forma de... Y aquí viene otra. O es un pájaro. Vale, para atrás tampoco tenemos... Vale, ya otra vez el eliminador de olor. Es muy... Mucha distancia esto para renderizado. Vale. Vale, ya otra vez... Vale, ya otra vez... Vamos a cruzar a la zona de enfrente Coger altura Y a ver que vemos por aquí Te puedes dar aquí una vuelta Vamos a bajar al río Seguramente a la zona del río Y podemos cambiar de loadout Y buscar Otros animales Buen hombre, Jesús Luis Treviño Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Buenas tardes Vale Nice, nice, nice Joder, pero es que todavía estoy flipando Con el huevo de Y en serio que por ahí no va a haber nada Es que me extraña mucho No Tampoco veíamos nada antes Y de repente Bajaron Bajaron cuatro Pues en mangelar A ver si Sonó a la izquierda además ¿Dónde está? Lo tenemos justo enfrente Justo enfrente No podemos Esta mira no vale para este, ¿no? No Es que la mira de los 7 milímetros que pusimos es demasiado Está bien para las distancias Pero Al no tener zoom regulable Bueno, tenemos justo enfrente Hay que llegar aquí arriba Y con mucho cuidado Llegar al descreste ¿La habéis visto? Mira, detrás de la piedra justo Es una hembra Damn Too much Glup 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 Vamos a marcarlo Vamos a marcarlo Más o menos La zona en la cual quedó Quedó bien marcado, ¿no? Nice Y vamos a ir hasta aquí arriba A ver si vemos algo más Pues es un macho, o sea Pero es un macho de Muy baja puntuación Por eso lo confundí con una hembra O parece O sea, no es un macho que digas Hoy la virgen lo que tenemos delante, ¿sabes? Ponte cómodo Manglar Ponte cómodo Este tipo de recechos En este juego Son muy tranquilitos Como veis ¿Sabes? No se usan así reclamos Simplemente llegar a una buena posición Ojear Buscar tiros Eso de allí no No es nada Textura que se ve diferente cuando Sí se resbaló Sí, sí No, es que por aquí hay que tener mucho cuidado Porque depende O sea, mirad Allí abajo O sea, el mapa este es Me encanta Me encanta Porque, por ejemplo Allí abajo Podemos cazar, ¿eh? Allí Podemos cazar Es más, después si queréis vamos Para tener un poco de variedad Y mirad la distancia Es gigante Hombre, trapo ruso ¿Qué tal? Estoy escuchando una puta perdición No la veo Por ejemplo Si matamos ahora mismo Uno allí ¿Por dónde subimos? No podemos subir Entonces matar por matar Tampoco, ¿vale? Solamente las aquellas piezas que Podamos cobrar A lo mejor alguna se nos escapa Y no nos damos cuenta ¿Vale? A lo mejor nos quedó aquí abajo La hija puta Es un coñazo Bajar ahora Bajar ahora Es más ¿Podremos bajar ahí bien? Sí, sí que podemos bajar ¿No? Uf Podremos bajar aquí Sin matarnos Uf Uf Porque a lo mejor Lo matamos en un sitio A lo mejor por allí Bajamos Pero por aquí A lo mejor lo matamos, ¿eh? Es que mirad Esto que parece Si alguno controla más Como si fuera Hubiera aquí un glaciario en su día, ¿no? No sé Tampoco soy muy No soy experto en otras cositas Hombre Sargento Mate, ¿qué tal? Pues con este son dos machos y cuatro hembras Not bad Not bad Pensé que íbamos a ver mucho menos movimiento Y el primer macho A ver No es un fuerte serie Pero 2.25 De puntuación Not bad Not bad Not bad Si podemos bajar por allí Épale Me ha visto Es un macho, creo, ¿eh? No es una hembra No te quedas quieta Este es lo que no me gusta De esta zona Cuando se vuelven así Cuando te ven Intentan correr Claro, no pueden subir por ahí ¿No ves? Es que no pueden Hay zonas que no pueden Y siguen intentando Los pobres, ¿sabes? Es como Dios Qué leñazo le hemos pegado Qué puto leñazo ¿Habéis visto cómo Que hemos dejado la Puta roca? Madre mía Esto es lo mejor Lo que deberían pulir Pero, a ver Yo entiendo que es difícil, ¿eh? Porque Sabes Poner un Un mapa así Alpino Y al mismo tiempo Cuando un animal Entra a TV Y entra En modo de Salve Ese quien pueda Sabes Se vuelve un poco loco Y Es difícil Es difícil Programar eso Pero bueno Una hembra Hemos pegado Un leñazo De tres pares De narices O sea Puff 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 Y mirad la niebla Me encanta Este mapa Soy fan del Me parece con diferencia El más bonito de todos Gracias Cristian Por ese lutazo ¿Qué juego me recomiendo Comprar entre H1Z1 Mis grates ¿Cómo te referirás H1Z1? A ver H1Z1 Está muertísimo Otro más Lo habéis visto Se nos mete En el mismo sitio Donde matamos Hace un momento El otro Dos Se cae al mismo sitio Mira Allí va ¿Cómo escala? Ah Le dimos una Le dimos una pierna No te vas a escapar No te vas a escapar Creo que le dimos una pata No Si que ahora vas a caer Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo saben Y tenemos que mirar De llegar ahí abajo He ahí la putada He ahí la gran Putada A ver Vamos a mirar Por donde podemos bajar Aquí Por allí Se podrá entrar Si no Por allí se puede entrar Por aquí Nos mataremos Para no te regalar Todo la vuelta Como lo veis ¿Crees que nos mataremos? Si nos matemos Vaya cachondeo Con dos machos Y un hembre abajo Este segundo macho Si que era mejor Que el primero Pero notablemente mejor Pues Christian El HLZ1 Tanto el King of the Kill Como el otro El Aja Survive Está un poco en la mierda Miss Crates también Más barato Miss Crates Pero no dice Mejor PC Así que Tenemos que bajar Por aquí Si o si Vamos a bajar despacito No te mates No te mates Vale Despacio Despacio Muy despacio Vale Este es el segundo macho Y este Ya Será mejor Que el primero Que matamos No Si si Ostia 225 243 Es bastante mejor Osea Para entrar en el top 30 280 Necesitaremos un score De 280 Vamos a tener un trophy shot Es el mejor ejemplar Que hemos Que hemos encontrado Hasta ahora Lo batimos Con el 300 Lo batimos Con el 300 Joder macho Nunca os paso Estar en el modo foto Y de repente Ver un animal Por detrás vuestra A ver como lo agarramos ahora Para que esta mierda Joder Joder Que lo quiero colocar bien No quiero A ver No quiero hacer el rit Ahí Ahí Va Ahí Y va Que chuta Ok Not bad Not bad Not bad Hombre Biturbo Que tal Pues no está yendo Nada mal Nada Nada mal Nos queda todavía Aquí abajo Otro Lo tenemos justo En la marca Esta roja Lo tenemos Ahí Creo que es ese de ahí No se ve ahí O me lo parece a mí ¿Dónde estás amigo? Vamos a ver si lo encontramos Vamos a seguir bajando Espero que no nos matemos Compañero Despacio Despacio A ver ¿Cómo lo hacemos para salir De aquí después? Ahí tendremos Por ahí Supongo Vale Tiene que estar abatido Por aquí Vale ¿Y dónde está? Hola ¿Dónde está? Debería estar aquí ¿No? Debería estar aquí Mira Mira dónde está Y este es un macho Pero este macho 169 Es muy 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 pobre Comparadmelo con el otro ¿Sabéis? Hostia Pues Nice Vale Tenemos el arma recargada Cargador nuevo Nos quedan este 5 balón Se nos gastan la mitad de la munición La mitad Ni más ni menos Pero creo que Hemos fallado un tiro nada más Entonces hemos abatido 9 Not bad Buenas Diego Vamos a darnos otra vueltecita Y vamos a cambiar de zona Va a no estar en la misma Vamos a irnos hacia allá Lo veo complicado salir de aquí ahora Compañero Team madarnos Me encantaría que este juego tuviera una distancia de renderizado altísima O por lo menos mínimo como la del The Hunter de Call of the Wild Porque Y voy Uy Porque la tiene inferior Se notan los años del juego Se nota Buenas Emilio Buenas Torito Vale Vamos a ir un poco hacia aquella zona de allí Lo malo que hemos dejado las cuerdas para poder bajar Así que vamos a tener que volver a bajar por Es que esa zona de ahí No sé yo hasta qué punto será rentable arrimarnos a ella ¿Qué crees? Van a ser las 8 No sé hasta qué punto Vamos a acercarnos un poquito por esa zona de ahí Sea en el mapa Esta zona toda de aquí Por aquí también se puede escalar Si mal recuerdo Como veis aquí hay unos cortes Que son las zonas por las cuales podemos escalar Pero Cuando nos acercamos un poco a esta zona de aquí Y depende de lo que veamos Iremos a la tienda de campaña Bajaremos Y iremos hacia esta zona de aquí Y ya por aquí no habrá ibizas alpinos Habrá otros animales Pero dar un poquito de variedad Y además es que hemos encontrado bastantes para el tiempo que llevamos O sea, menos de unos tres cuartos de horas nueve ibizas alpinos Not bad Buenas Mauro Recordaros gente que si os gustan estos juegos del The Hunter The Hunter The Call of Wild Y demás Apoyad los streamings Vale Un me gusta no cuesta nada Y poco a poco Ahí estamos haciendo comunidad Tenemos también el Discord Vale Donde tenemos un canal De Para este Para este juegos Para ir hablando Comentando Enseñando vuestras fotos de los animales que Que abatáis Etcétera, etcétera Y si vemos que vamos haciendo un poquito de comunidad Pues ahí empezaremos con hacer algún streaming En multijugador con algunos de vosotros Y demás Pero siempre cuando vea Que se hace un poquito de comunidad Vale No antes Buenas Ícaro Buenas Gonzalo Lo habéis visto? No merecía la pena arriesgar un tiro Para espantar a los posibles que haya por la zona Era una No sé si era macho o hembra Pero era un He visto otro Pero pasar ahí O me lo ha parecido Mira Ahí está uno Y lo tenemos Y el que está justo enfrente Se ha puesto el otro lado Nice Vamos a ver si podemos coger altura y demás Ahí dices Lorenzo Lo que está en la miniatura del extreme En este juego se nota muchísimo más que en el de Call of the Wild El tema de correr o no Pero muchísimo más Pero muchísimo más Como me molaría encontrar uno albino O uno Como nos pasó en el de Call of the Wild Que encontramos un alfa albino O encontrar uno de puntuación altísima Un macho Sería una auténtica pasada Pero claro Yo en directo no suelo tener esa suerte Me gusta esta zona Me gusta esta zona Y me va a decir que no hay nada por ahí Mira Vale Dos además Vale Vale El problema es que volvemos a encontrar ahora ¿Sabes? Porque esta puta mira Es animalada Se me la ha puesto altísima además A ver Sálete Nos teníamos Más arriba ¿Dónde los teníamos? Me equivoco siempre De tecle ¿Por qué? Déjame buscar Otra vez Holy shit Tienen que aparecer Esto me pasa por no coger Referencias Esto me pasa por no coger Referencias Yo juraría que estaban aquí Yo juraría que estaban aquí Y ahora no los veo Yo juraría que estaban ahí Vale Ahí está Ahí está Está donde decía Dios que con esta mira no veo una mierda Se mete un pedazo zoom Que era para encontrar donde estaba No coges nada Yo creo que era por aquí Justo Lo que no me gusta de De usar el trípode con esta mira Es demasiado Demasiado zoom Te debería dejar apartar la cara Aunque sea ¿Sabes? Aunque no puedes usar otras cosas Ahí está Le he visto Moverse por el medio Vale Sabemos donde está uno Eran dos Oh Dem Vamos a esperar que nos dé Una buena Una buena posición Si nos la da Claro Que sinceramente el trípode Fue una compra un poco absurda Porque Tiras mejor Tumbado Que con esto Ahí vuelve a estar Como se le ven los putos cuernos Es un buen macho ese No creo que supere El de 2.43 Que hicimos antes Pero creo que es Un muy Buen ejemplar Dime que sales Esta Aquí Sale aquí Por favor Mira Vuelve para atrás No sale de esa zona de ahí Me está tocando las narices Hay dos Vale Este y el de atrás Vale No he batido Falta el de atrás Esta distancia A lo mejor Ni se espantó A ver si lo vemos Hay otro atrás De este A ver si lo vemos Es porque que haya aparecido Esta aquí Y el otro Se le veía muy al fondo Creo que van a ser Dos diferentes Antes vimos dos diferentes Cuando metimos Mira Y que haya dos machos juntos Este no es muy extraño Pero Oye Puede ser ¿No? ¿Cómo lo veis? No veo movimiento Si hubiera otro por ahí Se tendría que estar viendo ahora Aunque fuera No sé Si hubiera otro por ahí Tampoco lo vi salir Sería el mismo Todo el rato Apareció muy rápido No sé A lo mejor era el mismo Todo el rato Y me Me jugó una Así la No sé Me jugó la mente algo Mala jugada Buenas Juan Pues quizás la semana que viene Empezamos a hacer un streaming Cuando salga el 1.0 De forma estable En medio de los servidores De test server Llevo a lo mejor No sé Un survival En este juego No pinta mucho La verdad Volaría más Volaría más Que fuera Caza Con supervivencia Sabes Que tú En vez de decir Ahora me voy a hacer los campamentos Sabes Que la caza Realmente la tuvieras que cocinar Sabes Que tuvieras que comer Recoletar también frutos Entonces ese tipo de Eso molaría mucho más No sé ¿Cómo se llaman? ¿Mountain men? ¿O cómo se llamaban? Estas Que en España Creo que la era en Mega Sabes Que Pues que vivían De De estar Yo que sé En zonas de De las montañas rocosas O de Alaska O por ahí ¿No? Y cazaban Recolectaban Vendían las pieles ¿Sabes? Vivían en armonía Con la naturaleza Eran tramperos Algunos de ellos O sea Eso sí Que molaría ¿Sabes? Esa Esa toque de supervivencia En estos juegos Sería mucho más Hardcore Pero molaría Que tuvieran Esa opción ¿Sabes? De De las dos cosas Eso sí que sería Bastante 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 interesante Diferencia entre Ibiza y Muflón Pues Tienes que usar Google Me parece a mí Yo no soy ningún experto En eso Dame espacio por aquí Por si sale otro Yo juraría Haber visto Dos culetes Al principio de todo Y eso gente Recuerdaos de Si os gusta esto Recuerdaos de apoyar Estes vídeos Porque además Si estos vídeos Hacen una pequeña comunidad Aparte de lo que os dije Entonces cuando yo puedo hablar Con los Expansivo World Y demás Para Mira había antes un chaval Que decía Regálame meses Yo no puedo ir regalando cosas Porque De esto no se vive O sea De esto Este vídeo no me va a dar nada Seguramente Es más Solamente Youtube me bloquee La monetización No me de ni un céntimo Entonces yo No regalo dinero Por regalar Yo lo siento mucho Llamadme lo que queráis Pero Creo que bastante hago Con los sorteos Que hago habitualmente Y Pero a lo mejor un día ¿Sabes? Le digo Oye mira Subo el stream de vuestro juego Tenemos tanta repercusión A ver Hacemos un sorteo juntos Como hicimos con Los de Hunting Simulator Que sorteamos Una copia De su juego Y Y Varios DLCs ¿Por qué? Bueno Pues por eso mismo Entonces Si estos streamers Son Apoyaos Los que les guste Este tipo de juegos Pues A la larga Los estaréis beneficiados Seguramente con Pues dije que era Peor Que el anterior Eh Los estaréis beneficiados Con sorteos Y demás Soy de cuidad En vuestra mano Eh LDC Eso ya Yo A ver Yo eso ya lo tengo hablado Muchas veces A mi la caza por trofeo No me gusta Que tu estés cazando Por otro motivo Y de a paso caces Un trofeo excepcional Creo que a todo el mundo Que le gusta la caza Le haría ilusión Pero simplemente buscar Decir Imagínate Vienes aquí Matas a este bicho Este pobre animal Cortas cabeza Tiras el cuerpo por aquí Y te llevas la cabeza No eres cazador ¿Sabes? No eres cazador La palabra Es un poco diferente Eres un poco furtivillo Es un poco que te gusta Simplemente Matar por matar Desde mi punto de vista Eso es lo que tengo hablado En Twitch sobre todo Directos en Twitch Porque Te evitas problemas Con mucha gente ¿Sabes? En Youtube Esto no lo puedes hablar libremente Y en su día Cuando hacía directos De este juego Y del Call of the Wire En Twitch Eh Corred los hago Bueno Los voy a hacer siempre aquí De estos juegos ¿Sabes? Pues Ya está Yo lo hablaba libremente Y punto Y tenía mi forma De ver las cosas Cada uno Supongo que cada uno De nosotros Tenemos la nuestra ¿No? Vale Vamos a acercarnos aquí A ver si tenemos algo más Si no vamos a bajar abajo Voy a bajar abajo Vamos a bajar arriba No te jodes Fermín Ay 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 Bueno Bueno Pues No está siendo mala jornada Creo que para terminar Bajar al río Darnos una vuelta Puede estar muy bien Y este juego es mucho más lento Que el de Call of the Wild Mucho mal No ya no es por postureo Es gente que le gusta matar por matar O sea Hay gente que le gusta tirar tiros Y matar por matar O sea Ya son otros temas psicológicos Aparte A tratar Y aquello de allí No será un No, no Es algo que yo siempre quiero Incluso en estos vídeos ¿No? En estos vídeos En este streaming Mucha gente dice Dispara, dispara, dispara Dispara Aunque sea un juego La gracia no está en pegartios Por pegar Si tú vas a un Call of Duty Te vas a un Battlefield Está Buscar tiros De muerte rápidas Buscar ¿Sabes? Ser selectivo No ser un John Wayne Vale Vamos movernos A la tienda de campaña No tengo Subiendas bonitas para No nos deja Bajar Vale Vamos a bajar Directamente aquí Y vamos a andar por la Todo el río Hasta llegar hasta aquí abajo Para variar un poco Vale Si os parece bien Más que nada Porque Joder Llevamos 10 Ibices Creo Lo cual Es una bestialidad Y vamos a cambiar De De loadout Debido a esto Tú te vas fuera De armas Vamos Vamos a quitar Esta mira La quito Esta pistola La quito Y vamos a poner No sé si poner un 2,70 Y un 9,3 No sé cómo lo veis El 2,70 Y un 9,3 9,3 Y el 2,70 Sí, vamos a poner estos Vamos Vamos a poner esto Rápidamente cambiamos De 300 De 300 2,43 De 22 Cartuchos Estos son del 30,06 2,70 Otra cosa que no me gusta Y que sí me gusta Del de Call of the Wild Es la munición Aquí no tienes Poder elegir Puntas blandas Puntas de plástico Molaría que pusieran Este tipo de cosas Y balística Referente a ello Y este 0,8 Por 50 Este es para el Car 98 Que tengo Aquí está el 9,3 Por 62 Molaría que también Pusieran rifles express Por ejemplo Con el 9,3 Por 74 Por ejemplo Molaría bastante Que lo pusieran Y de Miras De miras Es una mira Bastante corta 4 por 32 4 por 32 Y en el otro Esta Y esta Reclamos Podemos ver Alguno Aquí Podemos llevar Este Y Podemos llevar Este Y Podemos llevar Ninguno más Ninguno más ¿Cuál es la diferencia Entre una punta de plástico Y una de plomo? Pues depende Expansión Penetración La caída de la bala Cuanto más peso una bala Más caída va a tener Por ejemplo Y después No es lo mismo Buscar Penetración Que buscar Que según penetres Expanda Depende un poco Lo que busques No es lo mismo Un tiro de Refecho Que un tiro de Montería Batida Batida Entonces Oh Richard Tío ¿En serio? O sea Richard Muchas gracias Majo Cuanto tiempo Da más sin hablar contigo ¿Qué tal todo? Muchísimas gracias Por esos cinco pavos Muchas 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 thank yous Cuidado con los gamusinos Oye Que aquí los animales Te matan Aquí los animales Te matan Hemos visto Hasta como a tempos Lo matamos un jabalí Así que Menos 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 Bromas Con esas cositas ¿Qué tal todo? Majo ¿Qué tal todo? Buenas Del falcón Y creo que con esto Y un bizcocho Vamos ya servidos Y yo Ni aquí en Youtube Tengo puesto ni los avisos Ni nada ¿Sabes? Un corzo macho ¿Serio? Güey Hostia A ver Cogí una mira cortísima Pero le vamos a dar Esto es un poco raro Que haya Un corzo Tan cerca Tan cerca De la cabaña ¿Y cuál de los dos es? Creo No veo Con esta mira de mierda Que hemos elegido Para este rifle Porque es para distancias cortas Vale El macho es el de la Izquierda Así que rápido Ponte Guau Algo se mueve esto No es que no sé Si le he dado Si quiere Creo que vamos a tener Una mira más De más zoom No sé No sé si le iré un poquito Bajo Yo personalmente Prefiero Lucas Soya Prefiero Este Me parece más completo Pues es que mira Yo aquí en los directos De Youtube Ni tengo puesto Los avisos Ni siquiera tengo activado Lo de los patrocinios Que son como las suscripciones De tweets Ni nada Tenía un poco abandonadillo El canal aquí De Youtube La verdad Es que Youtube Últimamente Da mucho Te desilusiona mucho Como va la plataforma Pero Mira Me he vuelto a viciar Estos juegos Hacía mucho tiempo Que no les daba Y me dije Mira Vamos a Que sé que hay gente Que aquí Poca Pero sé que hay gente Que le gusta Este tipo de juegos Subimos este contenido aquí Sigo con mi contenido Habitual en Twitch Y si podemos sacar Algún vídeo De los streamings De ahora mismo Del Tarkov Del Izeta Del PlayerUnknown's O de lo que juguemos En Twitch Para Youtube Pues Mejor que mejor Pero bueno Muchas gracias Richard D Y encima La última vez Que te vi Hasta invitaste a comer Cabrón Hasta invitaste a comer Y todo Pero bueno Fue este de aquí Creo que no le dimos Ni de palo No le dimos Esta mira Esta mira Sida Sida Bueno No hay distancias cortas Nah Pues Corzo Te has ganado Tu libertad Majo Te la has ganado Le podemos haber pegado Con un 3x62 Pero no me acuerdo ahora Si me permiten Abatir un Corzo Con ese calibre En la vida real Lo más probable Es que lo hubieras Lo hubieras descuartizado Sobre todo Si usamos Una bala blanda Con muchísima Con muchísima expansión Una punta de plástico Lo más probable Es que lo hubiéramos Volatilizado Porque la gente Muchas veces se cree Una punta de plástico Una punta de plástico Expande Muy rápido No Una punta blanda Expande muy rápido Perdón Dios Una punta de plástico Hasta que no encuentre Hasta que no encuentre Algo realmente duro No te va a expandir Lo he dicho al revés Muchas veces ves las puntitas Estas que son Blandas Imagínate En la vida real De color Amarillo Verde Depende del tipo De tal Y también están Las punta de plástico De colores Y muchas veces Las En la terminología Punta de plástico Te parece que es lo mismo Que punta blanda Y no es lo mismo Venga Richard Buenas Que proveche Buenas noches Por eso gente Por nosotros a la noche Vamos a darle DZ en En Twitch Vale Como cada jueves Y hoy se vendrá De tempusín A ver si no Raguea mucho El pobre hombre Vale Vamos a hacer Un descenso Por el río Lo que queda Y Eso A ver que nos encontramos Por aquí Vale Y voy Vamos a traer Otra Otra cosita Que era el ¿Cómo se llama? El 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 chisme Para subirse A los árboles Podría haber estado Interesante Haberlo traído O sea Es que por ejemplo Youtube es muy troll Ayer hicimos un Directo fail Por los servidores Había más gente Había más Movimiento de gente Estamos haciendo un Directo Nos está saliendo Bastante Más o menos Bien Estamos poquitos Vale 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 A ver si podemos Pasar por aquí Vale Esto es Vamos a sacar un nuevo Con tres Ciervo Rojo Macho A la derecha Del río Un lado que estamos Nosotros Hay que sacar El pequeñín Tengo el otro Tengo dos rifles De estos Este de camuflaje Y otro más Va a estar El hijo de puta Justo detrás De esas piedras ¿Sabes? Va a estar Justo detrás De esas piedras El paso del río No lo está Cogiendo Por cierto No habíamos recargado Este rifle al principio Porque está Con el cargador Vecío Ya he escuchado los pasos Está justo en frente Nuestra ¿Dónde está? Ahí está Lo había visto Pero ¿Por qué Hace eso El rifle? O sea Si estoy apuntando No puedo cerrojear Y en cambio Si estoy metido En el trípode Perdón Si me deja cerrojear Vale Bueno es cerrojear Vale pero No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Qué cabrón Como lo teníamos aquí Al final nos matamos Con el 270 Vale Esta distancia El 270 Nos llega Y nos sobra ¿Qué es aquello? ¿Un oso? Otro Otro Vaya bicha Este sí que se tira Para el nuevo con 3 Muy lejos no vas a ir amigo Muy lejos no puedes ir Ahí está Nice Vaya dos machos Aquí en nada Madre mía El otro es muchísimo mejor que este Pero muchísimo mejor Muchísimo mejor 155 En ciervo rojo La tabla de clasificación Ciervo rojo Ciervo rojo Ciervo rojo Ciervo rojo Soy yo Esto es un Ciervo muflo Cola blanca ¿Dónde está? Que no lo hemos encontrado Estas son las mejores puntuaciones Para todos los animales ¿Vale? De todos los jugadores Que juegan este juego Cola negra Aquí está 281 es mejor O sea para un 0 Top 20 También subir de 280 Y el mejor que tenemos Esto es de 125 Y creo que lo vamos a aumentar Sensiblemente ¿No? Han cambiado las puntuaciones Porque de repente Yo tenía Yo he matado A ciervo rojo Muy buenos Y de repente Este que es Malo En cuanto a Puntuación de Cornamento Me lo Me lo pone Supero A los que ya tenía Han debido Rebalancear Desde que no Dejé de jugar El tema de las puntuaciones Juraría que sí Vamos a cruzar El río Por ese Buenas Venidamper Porque después Estaremos por Twitch No he repetido Hasta la saciedad Ya llevo Siendo directos De estos juegos Por aquí Como un mes Y Estos juegos No los voy a hacer Stream por Twitch Además avisen por Twitter Y están puestos Los horarios de Twitch Los horarios de Twitch Son las 10 de la noche No me lees No me lees Me siento como La típica mujer La típica novia Que le hice al marido Le dice No me escuches Siento que mis palabras Caen en saco roto Yo igual Cabrones Que tenéis unos horarios En Twitch Y los horarios Los suelo cumplir A rajatabla Y cuando no los cumplo A rajatabla Aviso Por Discord Twitter Y tal De oye pues me retraso Tanto Oye pues mira Estoy hoy enfermo No voy a poder hacer el streaming Etc Etc Si no Los horarios de Twitch Los tenéis allí Y los cumplo Y todo lo demás Pues también aviso También aviso Por redes sociales Y demás Ayer intentamos Hacer este mismo directo Y no pudimos Peñazo guapo Aquí eh Le pegamos al pobre Pulmones corazón Y aún así Con uno con tres Ando unos pasitos El pobre Comparadme las corrientes Wow Madre mía Que bicho Madre mía La virgen La virgen La virgen Venio Emilio Mi turbo cabrón Vaya bichazo ¿Cuánta puntuación? No te preocupes Venidamper Simplemente lo digo así Para que Para que os acostumbréis a eso No lo digo mal Dos sesenta y seis Dos sesenta y seis El récord está en dos ochenta Dos ochenta Por ahí Dos sesenta y seis Es un pedazo De ciervo Pero Un pedazo de ciervo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía En serio Muy 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 bueno Muy buen ejemplar Si fuera récord Te hubiera disacado Amigo Pero Hubiera pagado Dos mil gms O diez gms Pues Menudo ejemplar Más Más bueno De verdad Vamos a ir por el río O sea Aquí lo que más va a abundar Son corzos Ciervos rojos Algún oso pardo Por lo menos Antes había oso pardos Y algún Controzorrito También Por ahí Puede salirnos Pero no sé Si en el dos setenta Podemos abatir Zorros Ya lo veremos Increíble No, no Percherazo O sea Una animalada Ahora imagínate Una puntuación Dos ochenta Lo que tiene que ser eso Una puta animalada Vamos a asomar aquí Vamos a asomar aquí Que esta islita Esta zona de la islita Siempre Siempre me encantó Aquí hay mucho animal Cruzando siempre En ese día En ese día Me acuerdo Que a lo mejor Me ponía por ahí Donde Abate el primer ciervo rojo Me ponía Yo que sé En un árbol Subido a un árbol Que te puedes subir A un árbol Y Esperar Vamos ajear por aquí A ver si por esta parte De la isla Esta que queda aquí En el río Vemos Vemos un movimiento De algo Víctor ¿Vervaste Los herbertes Del player o no? Otro macho Enfrente No lo veo A ver Lo tenemos que tener Enfrente justo A ver si lo vemos Todo macho Tres machos seguidos ¿Qué narices Está pasando hoy? Está entre los árboles Arriba A ver si lo veis Que yo no lo veo Vamos al reclamo Esto es una hembra Va hacia él ¿Estáis viendo? Mira Allí está Si 157 metros Esa es Bloquea nivel 15 Para saber su puntuación Y a la izquierda Avanzaba otra hembra Creo Por allí creo que Pasaba otra hembra O me pareció Mira allí va Bueno Vamos a intentar Antes de que siga subiendo Sí 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 Se has probado Los tres servers Del player o no? Qué tiro más bueno Vas a dar cabrón Ah Te mueves Espérate Vas a dar un tiro cojonudo Dime que sí Dime que sí Joder Y no me das el culo ¿Qué sabes? Que te estoy apuntando ¿No? Siempre después de un tiro Ojead Que a veces Hay animales Que no los veis Y por el ruido Se espanta ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Qué cojones? Creo que nos fue un poco atrás el tiro Mira Y ahora tumbado ¿Ves cómo me...? Ahora volcó Es que este no es un monotiro Vale Vamos a marcar sitio Para buscar rastro De donde le dimos Que son las cosas que me encantan De este Que con el Podemos marcar con unos prismáticos Y demás Y vamos a cruzar Ir por el ciervo rojo abatido Y buscar Este no es un disfraz de oso Puede ser Puede ser No te digo yo que no Pero el Uy No, no Uf Vale No sé si me quedo bogeado ahí Siempre os digo Después de un tiro Revisad Esperad Eromos Este de aquí Es mejor que el primero Que abatimos El El ciervo Pero es peor Que el segundo Es peor que el segundo Es más Creo que esta es peor que el primero Parecía mejor Sí, es peor que el primero Vale Y de lejos parecía Mejor Vale Vamos Buscar El rastro Del oso Oye Gente Esta jornada De Actividad cinegética Que queda muy profesional Decirlo así Ha estado fenomenal No me jodáis Supongo que otros días En este juego Da muchísimas Muchísimas posibilidades Hoy me vine un poco A lo fácil Porque Hacía mucho tiempo Que no jugaba A esta El de Hunter Classic Me apetecía venir A Valdezbois Sinceramente Me encantaba esta reserva Y la caza mayor Esta reserva Pero da la opción De caza menor Con multitud De variantes Tanto de conejos Como de Aves Faisanes Pavos Etcétera Como No sé si será esto También Huellas de los Bueno Vamos a donde disparamos A ver si nos dice A donde le dimos Como Otro tipo de De caza Como por ejemplo Con arco Con armas de avancarga En lugares nevados Me encanta O sea Me encanta la variedad Por eso os digo Que estos juegos Va a dar Cada día que hagamos Streaming Si queremos Podemos hacerlo De una forma Muy diferente Pero muy 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 diferente A ver donde le dimos En serio Disparamos Está yo tan atrás Vale Le dimos Hola Este es un conejo ¿Por qué no hay Huellas? What? Pero si le dimos ¿De lleno? Aquí está Vale 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 Es que no No veía esto Vale Le dimos ¿Cómo le podemos Dar a los intestinos? A ver Puedo entender Que le diéramos En el estómago Que no fuera Los pulmones Porque estaba Muy inclinado Le dimos Justo atrás De la pata Pero con el ángulo Con el ángulo Pero no entiendo La verdad Intestinos Vale Pues creo que Menos mal que Vemos con un 9 con 3 Pero siendo un oso Y tiro los intestinos A lo mejor A lo mejor Ya hemos que hacer Para encontrarlo Buf Buf A ver En la vida real Depende de donde fuere No me podría hacer nada Tampoco Y en España Sí Pero por ejemplo Que te tuve a Rusia ¿No? Está allí muerto Está allí muerto Estás muerto ¿No? A ver Me vas a agredir Está muerto Está muerto O en otras zonas O en otras zonas Donde hay Superpoblación De osos Ahí Miran Para ti Tienes puestos De patos Creo que Creo que No No me hagas mucho caso Tendría que mirar Yo la caza menor En este juego Tampoco Que le haya dado Mucho Vaya bicho La virgen Vaya bichazo Y eso que es una hembra Pequeña ¿Sabes? Adiós Vale Vamos a seguir bajando Todavía nos queda Un tiempecito En media hora Así de streaming Vamos a ir bajando Por el coste A ver que nos encontramos Hasta ahora No es bad Barón ¿Qué tal? Lo mito No estaría lo mismo De que mates osos ¿Y de que mate jabalisi? Yo esto es algo que os digo sinceramente Independientemente del animal que sea El ser humano No solamente Afecta Al hábitat Y al ecosistema Cuando Mata animales Para Disminuir su población Sino también justo lo contrario Os pongo el ejemplo Pues en algunas ciudades españolas Ciudades No pueblos Donde tienen una superpoblación De Jabalis Por culpa de que Bueno Pues basuras Etcétera Los jabalis bajan Se reproducen mucho más Etc Y esto es una zona Donde los jabalis No tienen que estar ¿Vale? Porque provocan Hacientes de tráfico Atacan a personas No es su hábitat Y La modificamos nosotros ¿Vale? Quien dice esto También incluso se puede decir de osos Entonces De alguna forma que El ser humano De ser responsable De cuidar De que Digamos De ciertas De ciertas especies ¿Vale? Es una hembra Y la tenemos Arriba de todo Pasamos de ella De la misma forma Que es así También Es nuestra responsabilidad Cuando Por culpa nuestra Hay una superpoblación Y eso afecta El equilibrio Pues También nos da responsabilidad Hacer balance De eso Y eso se arregla Porque Es La única forma Y además Es una forma Que hasta el Estado No sale rentable Me explico ¿Qué va a mandar el Estado? ¿A los Agentes Forestales A matar animales? ¿O es más rentable Que haya gente Que pague impuestos Que esté regulado Y pague Por su actividad Y eso repercuta también En ¿Sabes? En cuidar Esas zonas Pero mucha gente No se da cuenta de eso Solamente se cree Que el ser humano Tiene la responsabilidad Cuando los animales Están en peligro De extinción Y no cree Que tengamos responsabilidad Cuando por nuestra culpa Hay una superpoblación De animales De ciertos animales Y en ciertas zonas ¿No? En España Cuando un animal Hay cupos Y hay zonas El lobo Si está permitido Cazarlo Cuando en una zona Está Hay superpoblación Y Está Continuamente Matando A Reses Y demás Y hay una superpoblación Pues dan batidas Y punto Si no Es un animal protegido Pero cuando hay superpoblación No se puede dejar ahí Ah Vaya chavo Venga ¿Otro más? Quien dice el lobo Pues dirá otros ¿No? Otro más ¿Eh? Gente Otro más Pero bueno Son unos temas Que yo ya los tengo comentado Muchas veces Y hay gente que está de acuerdo Y hay gente que no Yo solo digo que muchas veces Para entender todo esto Muchas veces hay que vivir En el lado rural Porque muchas veces Y sin faltar respeto a nadie Pero desde una ciudad Yo por ejemplo vivo en una ciudad Pero Soy de rural Voy todas las semanas Siempre que puedo estoy allí Son mundos completamente diferentes Las personas tienen Una vida completamente diferente Y hay que entender Las dos partes Y no solamente la parte de la ciudad Que pensamos que Mucha gente no sabe Ni siquiera por dónde sale Un puto cuello O una gallina ¿Sabes? No es coña Hay chavales que no saben Dónde sale la leche Vale Lo tenemos aquí al lado Pero aquí mismito Lo tenemos que tener Bueno Lucas Carrasco Convalesciente ¿Va? ¿Lo que te pasó? ¿Vamos a ver el reclamo? Mirad No se ha respondido una hembra Yo quiero que me responda el macho Voy a coger altura Entiendo que encima nuestra No va a estar Tío sonó justo Enfrente nuestra Como Ahora mismo Como máximo máximo 50 metros Y no lo veo LDC Pero las leyes de caza Siempre priman Las estatales Por encima de las Mira aquí está El rastro Eh Ponle Estoy escuchando Mierda Uff Menos mal Que con los cascos Lo he escuchado Menos mal Por eso este juego Hay que ir muy despacio Es mucho Mucho más difícil Que en el Que en el Call of the Wild ¿Vale? El tema de los animales Hay que tener Mucho 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 tiento Joder Pues recupérate Este también es un buen ejemplar Muy buen ejemplar Superará al otro Vaya 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 Pechero tiene este Yo creo que no Por mucha diferencia O no Por mucha O sea no sé La verdad El tema de El lobo en principio Es un animal Protegido En toda España Solamente se puede cazar Por daños Y es por batidas Y ya te digo Que mucha gente No sabe ni cazarlo También te digo una cosa Muchos de los lobos Que hay No son ibéricos Yo estoy cansado De ver lobos Y hay mucha diferencia De cuando ves Un lobo ibérico A cuando ves uno Que es del este O mezclado Que fueron de los que Soltaron en su día O de los que siguen soltando No sé si lo siguen soltando Pero en su día Sí lo soltaron Y eso es una atrocidad Yo lo siento mucho Y hubo grupos Ecologistas Que se dedicaron a eso En mi zona Los tienen pillados Y no es cuentos Los tienen pillados Los tienen pillados Hasta dándoles de comer Porque venían de No eran Obviamente eran Traídos de De fincas De entre comillas Granjas Si se puede llamar así Y eran No daban ni alimento No sabían ni cazar En espacios abiertos Y tenían que estarlos alimentando Y no es coña Y son lobos O mezclados O razas del este De Europa Y eso es una animalada Porque son mucho más grandes Y son unas putas máquinas De matar Literalmente En mi caso Hace unos años Mi familia no vive Del campo No vive Pero bueno Tenemos donde Nació mi padre Donde se crió Donde nació mi madre Ta 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 Por ejemplo Donde La aldea de mi padre Pues Tenemos todo cerrado Menos Por la parte del río Porque no se puede cerrar Bueno Se puede cerrar Pero tienes que cerrar A una distancia grandísima Respecto al río ¿Habéis visto? Y suena a hembro ¿No? Sí Y Bueno Teníamos ovejas Es una finquita Que en Galicia Sobre todo En zona de montaña Es una finquita Al lado del río De casi 3 hectáreas Y teníamos como No sé cuántas ovejas Habría No sé 50 o 60 ovejas Podría ser Simplemente para que No se echara monte Porque al no vivir ahí No trabajar Etcétera Y pues Si no El monte Te come todo Bueno pues El lobo En su día Fue para arriba Y cuando te dicen No El lobo Solamente mata Para comer Hostia Pues que entre un día Y que te mate 21 ovejas Y deje No sé cuántas heridas Pero Comer Comer Como que no ¿Sabes? Comer Comer Pues como que no Porque Te vienen Otro día Y otro día Hostias Dime que cruzas Para la derecha No Esa se va a quedar cerca Hacedme caso Y cuando ves eso Se te cae el alma A los pies Se te cae el alma A los pies Cuando ves Cuando ves atrociadas así La puñetera hembra Y después Es encontrarte Lobos ibéricos Que sí que son grandes Pero Compartir con los lobos De los países del este Son Son Perritos En serio Auténticos Perritos Y Es una salvajada Eso Y que haya gente Que defienda Hacer eso Es No sé cómo se pueden llamar Ni siquiera Ni ecologistas No sé Es que integrar animales De otras zonas No es lo más Mejor Supongo que No quiero A ver No quiero matarte Lárgate 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 Y este ¿Dónde nos fue? Corrió mucho Voy a cruzar A ver si lo vemos Desde el otro lado Vale Hembra También Hembra Hembra Vale Vamos a cruzar Del otro lado Joder Veo los más lejanos Es otra hembra Vale Y lo más cercano No lo veo Vale Todo eso son temas Muy delicados Y que la gente Muchas veces No No alcanza A comprender Por lo que yo sigo diciendo Hay mucha gente Que es muy cabrona Y una degenerada Pero de dos lados Hay gente que es Enferma mental Pero para mí Son enfermos mentales Y Y se Envuelven En Una ropa de cazador Y hay gente Enferma mental Que se envuelve En ropa de ecologista Y se hace llamar ecologista Y son enfermos mentales Directamente Para mí son enfermos mentales Son gente que está pasada de rosca Tanto de un lado Como de otro Te falta La distancia de renderizado Este puñetero juego Oye Qué pena Que no se ocurre En una actualización Del motor gráfico Para aumentar La distancia de renderizado Es una auténtica pena O sea Es una auténtica Auténtica Pena Nada Allí no vemos Nada El macho Se dio Carretera Vale Vamos a buscar Por aquí Adelante Estamos llegando Estamos llegando ya al final Sí Llegaremos al final Y por ahí lo dejaremos Seguramente Seguramente Nadie Nadie se acordará Nadie se acordará De De cuando empezamos a jugar Este juego Incluso Tempus Tiene un streaming En su canal De este juego Y le dimos Una temporada Que le dimos Bastante fuerte Qué pena Qué pena Que esté Tan ocupado Sería una risa Traerlo aquí Y que de repente Hasta un jabalí Lo atropelle Y lo mate Sería la aguda risa No quiero hacer ruido Porque Como veis Hay muchas hembras De ciervo rojo Y me extraña Que no hay un macho Para tantas hembras Mira aquí hay tres Y me extraña Que no hay un macho Por aquí Y no quiero espantarlas Por ruido Corzo macho Hembra Macho Pegadito Nice Vamos a por él Aquí me quiero Resercir Del de antes Uy Encima está No traje Reclamo De corzón No, no traje Reclamo De corzo No Y creo que lo tengo No traje No traje No traje No traje Gracias. Y que lo tengo delante. ¿Dónde va? No se ha caído allí arriba, ¿no? Sí que es, ¿no? Sí que es, sí que es. Mirad. ¿Lo veis? ¿O es otro? Esto es una hembra. Esto es una hembra. Tenemos también un macho delante. Y volvemos a poner la mira. Un macho de ciervo rojo. Eh, qué vista tengo, eh. Qué vista tengo ahí. ¿Dónde nos va el macho de ciervo? Me jodas que estaba aquí. Yo ya os dije que este juego era más difícil que el otro. ¿Habéis visto con qué facilidad? Se nos ha espantado. Gente, no discutáis en el chat por tonterías, además. No discutáis por el chat por tonterías. No discutí. además llevamos el camuflaje sneaky 3 de alpine y ya no estamos en la parte rocosa de las cumbres, estamos en bosque, no nos camufla muy bien que digamos vale, me ha respondido ha sido una hembra hay manadita ahí que pena del corzo que pena del corzo no quise disparar porque no era un tiro precisamente fácil y como teníamos un macho aquí cerca de ciervo rojo pues prefería ahorrármelo a ver si cazamos el macho este un colmillo un colmillo de jabalí partido pues sí pues entonces tendría que ser un buen un buen colmillo solamente sería de un macho de estos viejos que lo partió pues mira tú el perrito lo que te trajo vamos a arreglar los vinos aquí arriba creo que están justo aquí encima no es la mejor zona para subir y más hacia donde hemos usado el reclamo pero bueno a ver qué hay por aquí estoy viendo por aquí porque si veo el corzo si veo el corzo casi lo prefiero me he quedado con el mal cuerpo del de antes fue justo por aquí aquí y y y y y Vale, vale, vale Hembra El macho tiene que estar por ahí cerca también A ver si lo encontramos Porque aquí había una manadita Ese es Grito de la hembra, de otra diferente Vamos a usar el reclamo Voy a ponerme en esta piedra Pues no veo el macho No veo el macho Tanto rollo para nada Tira para allá anda Tira para allá Que no te quiere pegar un Zambon Buff Buena El macho se nos escapó Ya sabe por dónde Pérez Mira, huyó para aquí ¿En serio? Ah, lo espantaría a lo mejor el corzo Fíjate si es un colmillo o es una amoladera O sea, es el colmillo de abajo O es la parte de arriba de la amoladera Lo más normal es que apartan primero las amoladeras Mario Mario otra hembra la distancia se ha espantado vamos a llegar hasta el final hasta la desembocadura al lago y macho o hembra hembra no tendrás ningún machito cerca, ¿no? no tendrás ningún macho cerca, ¿no? no, no se ve el movimiento por aquí que se hará por ahí un pobre jabalí que ahora no tendrá moladera pues mira que... pues mira el perrito, ¿eh? jajaja ahhh, tío, no me jodes, ¿en serio? no aparece nada pues al final tuvimos un poco de mala suerte opa macho creo que el pobre se va a comer un tiro justo justo, justo vamos a poner un poco de respiración no es esto se mueve ahora, tío mejor dejadlo que se mueva vamos a poner un poco de respiración que se mueve ahora ya está es vale olvido hazle no no escribete Y me ha desaparecido Por culpa del renderizado No ves que el renderizado es cortísimo ¿Habéis visto? ¿Se lo otros habéis visto? 200... Es que a partir de los 225 metros O así es muy corto Bueno, aparte del tema monetario Es la gran pega Que le pongo yo A este juego, sinceramente Es otro ¿Qué cojones? Creo que es otro Esto es la Z que le doy así Es poner o quitar las gazas de sol Por si en un momento dado Te molesta el sol de frente La llevo siempre No veo movimientos Yo creo que es otro diferente ¿Qué creéis? Como si es otro diferente En el streaming de hoy Nos hemos puesto las botas ¿Eh? Pero literal El otro bajó por aquí Y no está abatido A lo mejor es el mismo Va a ser el mismo ¿O qué decís? ¿Creéis que va a ser el mismo ¿O no? Es el mismo Pues con la herida que le di Estaría ahí Porque estaba ahí Estático Pues no parecía O sea Estaba sin moverse En una posición un poco extraña Es el mismo Es el mismo Vemos un tiro Este tiro aquí Y el otro Lo tenemos que dar del otro lado A ver Dos tiros ¿Veis? 206 metros 189 metros Era el mismo Era el mismo Y aquí ya se va a terminar el mapa Quiero recordar ¿No? Falta un poco Vamos a llegar hasta el final Yepa Ahí hay otro What the fuck ¿Otro más? ¿Pero qué es esto? Encima Machos Estamos encontrando Buah Como dicen por ahí Streamer loot ¿Veis? Mira el zorro Tío Mira el zorro Me fue un poco alto Me fue un poco alto el tiro Si fuera un 10 centímetros más bajo En su cuerpo O sea nada En la mira Hubiera Lo hubiéramos abatido En el 270 No sé si podríamos matar Zorros Creo que no ¿Sabes qué es lo que hemos hecho mal? ¿Sabes qué hemos hecho mal? La referencia Ah mira Está ahí muerto No Si está ahí muerto Vale Y aquí es el final del mapa Por la parte del río Es que estos mapos son muy grandes Los de este juego Son inmensos Oye pues vamos a hacer recuento ahora Porque nos pondrá el historial Pero fue una jornada de caza Muy muy chula Acá batimos 9, 10 y 10 alpinos Llevamos bastantes Bastantes Mierda Ciervos rojos Hemos abatido también Un oso No nos podemos quejar en absoluto Creo yo Buenas Isarcoin ¿Qué tal? Buenas No me jodas Vamos a cobrar la pieza Y listo ¿Vale gente? Vamos a cobrar la pieza ¿Vale? Bueno pues Os explico Os explico un poco Lo que vamos a hacer A partir de ahora Con estos streamings Aquellos que habéis llegado más ahora Hacia Hacia el final ¿Vale? Voy a volver a buscar Ese Ciervos rojo Ya os digo Si os gustan este tipo de streamings ¿Vale? Este tipo de vídeos Cuando puedan A lo mejor también Intentar grabar vídeos Apoyadlo Un like no cuesta nada Vamos a intentar hacer una pequeña Comunidad Hispanohablantes O sea Alrededor de estos juegos ¿Vale? Os recuerdo que No sé si aparece por ahí De vez en cuando El Discord No aparece Voy a ponerlos a partir de ahora En las descripciones Y en el chat Que aparece Enlace a mi Discord Allí tenemos El Discord es fácil Si conocéis Discord ¿Vale? Es como un TS Gratuito Como un TS ¿Vale? También tiene canales de chat Y demás Aparte de voz Y es muy fácil La invitación para entrar O sea Tiene aplicación gratis Para Windows Mac Android IOS Incluso Para mediante navegador web Es Discord.gg Barra Feres Así de sencilla De todas formas Ya os lo pondré Tenéis Tenemos un chat ahí Para hablar Poner fotos Comentar cosas Si vamos haciendo una pequeña Comunidad Intentaremos hacer sorteos ¿Vale? Tenemos que hablar con los de Expansive Wall A ver si Se rasca un poco el bolsillo De vez en cuando Hacer un sorteo de puntos Hacer competiciones O partidas entre nosotros De caza menor O caza mayor Ya sean ayudándonos O competitivas Online streaming ¿Sabes? Ese tipo de cositas Pero primero Vamos a intentar crear ¿Vale? Comunidad Antes de irnos ya A eso Vamos primero De todo ¿Vale? Hacer De una forma habitual Streamings Y crear Una pequeña comunidad ¿Vale? Y antes que tengamos Hecho eso Pues Haremos ese tipo de cosas Y todo lo relacionado Para hablar O podéis comentar a mí Dudas O otras personas Que entenderán mucho más que yo Y pueden estar por ahí A través del Discord Se podrá hablar Cuando se quiera organizar algo Y se podrá también Pues ¿Me te lo oyes, Feres? Si tienes tal arma Úsala en el siguiente día Intenta cazar este animal Intenta hacer estas cosas Etcétera, etcétera ¿Vale? No me jodas Aquí Otro más Tiene una serie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Willy, compañero A ver Lo de hoy Está siendo Un poco Furtivo esto ya Bueno, eso es Crash Egovia Pues Bye, Víctor Cuando organicemos Algo de patos Estate por aquí Apúntate al Discord Etcétera Y sin problema, tío Sin problema En serio Seguiremos mirando Poquito a poco Ya veis que yo no puedo Estar todos los días Ni streameando esto Ni nada Pero un vídeo Un streaming O dos a la semana Es lo que intentaremos Traeros ¿Vale? Y Y Es que no puedo No tengo tiempo más Vale Lo explicaba Yo no tengo tiempo Fuera de estos streamings A jugar con vosotros Porque no tengo tiempo ¿Vale? Entonces Lo que haremos Pues será intentar Hacer este tipo de cositas Pero primero Siempre buscar Hacer una Pequeña comunidad O ayudar a la comunidad Hispanohablante Que yo no sé Es una piedra ¿No? ¿Qué cojones? Vaya forma más rara Tenéis la piedra Así vista de lejos Tío Vaya forma más rara Y eso Tanto de este juego Como el de El Call of The Wild Los dos ¿Vale? El otro Menos posibilidades Pero supongo que habrá Mucha más gente Que lo tenga Porque es un juego Más económico ¿Vale? Este también es De una puntuación Bastante Pequeña Vamos a buscar Al otro Y además Joder Se me ponen a tiro Varos Que además Te das cuenta No estamos disparando A las hembras Porque sinceramente No me interesan Las Igual por ejemplo Un uso Hembras Sí Pero Por ejemplo Un Un ciervo rojo Hembra Una Corza Pues No me interesan ¿Vale? Los ibices Si que le dimos Pal pelo Porque tenía Muy poquitos abatidos Y nos vino muy bien ¿Sabes? Conseguir experiencia Con ellos Y demás Pero Pero eso Lo pongo yo A la hora del final Si me dejáis terminar El streaming Os lo pongo en el chat Si no es La invitación Es muy fácil Discord .gg Parceres Esa es la invitación Porque somos Partner con Discord Entonces tenemos URL propia Vale Es muy sencillo De acordarse De ella Entonces la pones En el navegador Tal cual ¿Vale? Y automáticamente Ya te lo abre El navegador Y si lo tienes Instalado Pues ya te lo abre O si no Te dice Abrirlo O instalar La aplicación Yo digo A partir de ahora Lo pondré Como un comando Backup En el chat Pensé que lo tenía Y no me acordaba Que no Y No volvemos a quedar Por aquí Por favor Y En las descripciones También Quien dice de ese juego Dice de más Yo A partir de ahora Lo voy a tratar Por Discord Dudas que tenga la gente Feres Tema de hardware Discord Feres Discord ¿Vale? Porque yo lo siento mucho Pero Discord Es mucho más simple Hay mucha más gente Que os pueden ayudar También Y hacemos lo que yo os digo Comunidad ¿Vale? Comunidad Pues supongo Que a lo mejor Poder se puede matar Pero No te darán No podrás Ganar puntuación Con él Porque lo matarás Con un arma Ilegal Pero si la ripas Bien de cerca Y le pegas Varios escopetazos Ya te digo yo Que tarde o temprano Acabo muriendo O con perdigones Compostas Bala O con perdigones A lo mejor Lo va a costar Pegarle sabidos Cuantos tiros Vale Tenemos el último Que le tiramos un tiro En el hígado Nice 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 Oye Una auténtica barbaridad Lo de hoy Una Auténtica barbaridad Vamos a hacer el resumen Vamos a ver el resumen De la cacería Vamos a ver el resumen De la cacería Pero ha sido Gracias Vitor Voy a poner el enlace Muchas gracias Buenas Alconcode Goff A la noche A la noche Tenemos 10% por Twitch Dentro de un poco Más de media hora Vamos a ver Como era esto Ya ni me acuerdo Estadísticas Última cacería Vale O sea Fijaros Fijaros Lo de hoy Esto ha sido La cacería De hoy Creo Que no ha estado Nada Nada Mal Este Ibizalpino De 2.25 Que no ha estado Por cierto Le dimos Bueno en el canal Le dimos en el cuello Por detrás Que luego Según llegamos arriba Lo espantamos Y le pegamos Un tiro en movimiento Varias hembras Que esto fue una locura Fueron 4 hembras seguidas Que no sé de dónde salían Más hembras Este de 2.43 Pero tuvimos otro de 200 Si Perdón Este fue el mejor 2.43 El récord está sobre 2.82 El récord del juego Así que es un buen ejemplar Vale 2.43 De puntuación 100 kilos Distanciación de 3 metros Con el rifle de 300 Algunos machos más tal Y aquí ya empezó O sea Aquí ya empezó Lo bueno de los Ciervos rojos O sea ¿Dónde está? 266 Este ciervo rojo Cuidado O sea No es un fuerte serie Pero Es un 8 sobre 10 O sea Es un muy buen ejemplar Muy buen ejemplar Y ya veis Que ha sido Una muy 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 buena cacería Así que Pues Mario Podría ser Simplemente Por desgaste O podría ser Por pelearse Con otro jabalí O por haber rozado Contra algo ¿Sabes? Tipo cuando se Dan contra Los árboles O tal O incluso Defendiéndose De otro animal Solamente Lo rompió En una pelea O por viejo Seguramente Sobre todo Si es un tamaño Considerable Cuando llegan A cierta edad Es lo más normal Es que partan Primero las amoladeras Incluso Que pierden Algún colmello Vale Hace nada Gente Lo dejamos por aquí En media hora Así nos vemos Por Twitch ¿Vale? Con un tempusín Me parece que se va a pasar Dejadme revisar Porque me llegaron mensajes Y basta que me diga Ahora que no se va a venir Porque entonces Cuando yo lo mato Entre Sabes así Despacito Ya me está diciendo Que a ver si llego A una hora normal Bueno Y eso gente Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos La semana que viene Como más The Hunter Buenas noches Chao chao Apoyad estos vídeos Spam Spam